Y a candidata asambleísta por Pachacuti, Calonso Cueva, candidato de la Unidad Popular y Alfredo Aguilar del Movimiento Igualdad. Muy buenos días a los tres, gracias por estar aquí. Vamos a recoger algunas de sus opiniones sobre diversos temas con los que esperan llegar a la Asamblea Nacional en estas elecciones. Quisiera empezar a plantear el tema por lo que los invitamos acá, y es el tema de la minería. Quisiera recoger su opinión acerca de la posición del gobierno nacional frente a la explotación minera, sobre todo en la cordillera del Cóndor que ha causado tanta polémica en las provincias orientales de nuestro país. Empecemos por favor, Silvia, ¿cuál es tu opinión? Bueno, Yanet, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a hablar de minería. En este tema, el gobierno nacional ha venido actuando de una manera irresponsable, inconstitucional e ilegal. Nuestra constitución habla de la consulta previa. Y esto se lo ha estado haciendo a través de la socialización famosa, que no es otra cosa de que medio te cuentan, pobremente, inconsultamente, a través de decretos ejecutivos y ya vamos a la extracción del mineral. Así no se puede hacer. Ya tenemos un antecedente con guía internacional, que es la sentencia Sarayacu, que si bien es cierto fue petróleo, sirve, porque el petróleo es un mineral, que nos dijo cómo no debíamos hacer las cosas y las seguimos haciendo mal. Y sobre todo, esto es quitarle el derecho a las comunidades, tanto a las poblaciones que viven en los lugares donde se extrae el mineral, como a las comunidades indígenas, de su derecho de ser consultados, de opinar, y los derechos de la naturaleza que ahorita en este momento son letra muerte de la ley. Esta ley minera del 2010 no se hizo para proteger a los derechos humanos y a los de la naturaleza, sino más bien para hacer extractivismo. No es así. Les recuerdo a todos que tienen un minuto para sus respuestas. Alonso Cueva quisiera recoger su opinión sobre el tema de la minería. En su provincia hay una afectación directa. Muchas gracias, Janet. Un saludo al país, especialmente a Zamora Chinchipe. Bueno, en la provincia de Zamora Chinchipe tenemos serias dificultades como consecuencia de una errada política en materia minera, una política que desde todo punto de vista es entreguista por parte del actual gobierno. Tenemos precisamente hoy, y trajimos para poder exhibir ante el pueblo ecuatoriano, un informe de la Contraloría General del Estado que recomienda, después de establecerse varias irregularidades para entregar las áreas concesionadas y las correspondientes licencias ambientales a las empresas que están operando en nuestra provincia, como también en Morona, Santiago, se recomienda, insisto, la reversión de esas áreas al Estado. Porque hay varias irregularidades, como por ejemplo el hecho de que se intersecta con bosques protectores, lo cual es inconstitucional, que no se ha hecho la consulta previa, que está en áreas de sensibilidad ambiental, que están asentados pueblos y nacionalidades que no han sido consultados por las empresas, entre otras razones. Alfredo Aguilar, en la provincia de la Azuay también hay problemas y preocupación, sobre todo de los cuencanos, por la afectación de las puentes de agua. Se dice que más del 70% del Cantón Cuenca sería afectado por la explotación minera. ¿Cuál es su posición frente al tema? Gracias, Yaneth. Buenos días. Un saludo cordial a usted, a todos los televidentes de Telamazonas. Una sola posición ha sido la nuestra toda la vida, del Movimiento Igualdad, del alcalde Marcelo Cabrera, del mío propio, y es siempre en defensa del agua, en defensa de la vida, en defensa de nuestros humedales, de nuestros páramos, de nuestro Parque Nacional del Cajas, donde nace el agua, que todos los cuencanos y muchos azuayos tomamos. Realmente el Consejo Cantonal, presidido por el alcalde Marcelo Cabrera, hace unos días atrás, que dicho sea de paso del presidente provincial de nuestro Movimiento Igualdad, declaró a Cuenca libre de minería metálica. Nosotros en Cuenca y en el Azuay no vamos a permitir la minería que contamina las fuentes hídricas y los humedales y los páramos. Hemos tenido un solo discurso siempre, como debemos tener un solo discurso en todos los aspectos de la vida. Nosotros no hemos sido a favor de la minería en un tiempo y en contra de la minería. Siempre hemos defendido el agua y siempre hemos defendido la vida, Yaneth. Silvia, ahora que ustedes aspiran a llegar a la Asamblea Nacional, ¿cómo hacer efectiva esta aspiración por parte, por ejemplo, del Movimiento Pachacuti de parar la minería en el país? ¿O cuál es la idea? ¿Es parar, es reformar, es incluir la opinión de las comunidades indígenas y de ahí ya se puede dar paso a la minería? ¿Cuál es la idea que usted y su partido tendrían, o su movimiento tendrían, para llegar a la Asamblea y regular o eliminar esta actividad? La idea, Yaneth, es cumplir con lo que dice la Constitución. En el campo de la minoría y de la consulta previa, tenemos que cumplir con el artículo 57.7 y el 398. No es cuestión de hacer una ley para justificar las violaciones de derechos, la violación de la Constitución. Así no se hace. Se ha venido haciendo, pero está muy mal. Entonces, se necesita regular las consultas, porque no debe ser algo que se les ocurrió en algún momento, porque sonaba bonito, qué poético, y no se cumple. Para hablar de minería hay que hablar de responsabilidad, y sobre todo de lo que opina la gente. Mira aquí bien lo que sucedió en Cuenca. Estuvimos muy pendientes del proceso que tuvimos en Cuenca con el alcalde. La gente se manifestó. Eso es democracia. Eso es cumplir la Constitución. Porque definitivamente, si la gente no se manifiesta sobre su entorno, sobre su vida, sobre la naturaleza, que tiene que disfrutar, pero también cuidar. Aquí vamos a acabar, pues. Mira Zamora, también estamos en Zamora, en Loja. Se están secando los ríos, Yaneth. La contaminación ya no se puede soportar. Alonso Cueva, ¿cuál es su idea de ir a la Asamblea Nacional y cuál sería su acción ya en concreto en contra o para regular la minería? Bueno, es el compromiso que hacemos con la provincia, con el país. Hemos asumido esta responsabilidad junto a Paco Moncayo y él se ha comprometido a que llegando al gobierno y nosotros a la Asamblea Nacional vamos a impulsar una auditoría integral para que se respete de manera irrestricta lo dispuesto en el mandato constituyente número 6, como también en la Constitución de la República. Mire usted, Yaneth, en el caso del proyecto Mirador, la Contraloría ha establecido que existen 227 fuentes y nacientes de agua. En el caso del proyecto que está a cargo de Ecoacorrientes, me refiero a Pandanza San Carlos, son 414 fuentes y nacientes de agua. Por lo tanto, una vez que se ha incumplido de manera flagrante, se ha violado el mandato constituyente número 6 y claras disposiciones constitucionales. A propósito del 30S, también en Zamora Chinchip, el 30S se lo recuerda por el desalojo de los compañeros Schuar del sector de Tundayme y eso debe ser revertido como dispone la Constitución. Alfredo Aguilar, ¿cuál es la idea? ¿Es definitivamente prohibir, se oponen totalmente a la minería o existe alguna manera de desarrollar esta actividad respetando lo que dicen los grupos sociales o en general asociada, en este caso, de la provincia de la Azuay? Yaneth, nos oponemos absolutamente a la minería que contamine las fuentes hídricas, que contamine el agua y que contamine el medio ambiente. Tenemos que ser absolutamente radicales en esto y somos absolutamente radicales en esto. Vamos a defender, pese a quien le pese el agua y la vida, nuestros humedales y nuestros páramos. Vinieron las ofensas, vinieron las ofensas del régimen al señor alcalde y no se dan cuenta que no son las ofensas al alcalde, sino son las ofensas a toda la ciudad de Cuenca, absolutamente a todos los cuencanos y a todos los azuayos que estamos en defensa de la vida, de la PAC-Chamama, de la madre tierra y del agua. Por lo tanto, nuestra posición es firme, es contundente y ha sido una sola. Los candidatos de la lista 82-2 por la provincia de la Azuay, cuando lleguemos a la asamblea, mantendremos esta misma posición firme en defensa del agua y en defensa de la vida. Silvia, un tema que yo sé que usted maneja muy bien y que sé por lo que estoy leyendo en su propuesta, va a llevarla también a la Asamblea Nacional en caso de llegar a obtener una curul. Y es el tema que se deriva en este caso de la minería, pero que la vemos repetida en muchos otros temas en donde la gente se opone a que el gobierno haga o aplique sus propuestas. En este caso es la protesta social. Miren lo que ha pasado en Morona, Santiago y cómo la gente tuvo que, de alguna manera, retirarse y tratar de manejar las agresiones y la violencia con la que el mismo gobierno respondió a actos de violencia que también se produjeron en esa provincia. Pero hablemos de violación de derechos. ¿Cuál es su posición? La factura va a ser muy cara, Yanet. La factura en cuanto a violación de derechos humanos de los últimos 10 años va a ser enorme, sobre todo por la criminalización de una protesta que es legítima, que es legal y que la Constitución además nos garantiza que estamos en el derecho a ejercerla. Tristísimo, porque esto es un asunto de país, es el Estado, el gobierno pasa, pero estas violaciones van a tener que ser responsabilidad de un Estado que sigue siendo el ecuatoriano. Y sobre todo, tener en cuenta algo, la Constitución nos dio estos derechos. Aún cuando no estuvieran en la Constitución, son los derechos universales, los derechos humanos los que nos han dado estas garantías. No se puede desconocer lo dicho, no se puede desconocer los estándares internacionales de derechos humanos. Un gobierno autoritario y abusivo como el que hemos venido teniendo va a tener que pagar eventualmente. Y va a ser, como te digo, una factura muy alta. Alonso Cueva, ¿cuál es su propuesta para poder rescatar los derechos de la gente? Que en este caso protesta por la minería, pero que vemos que por distintos aspectos la gente ha querido salir a protestar y no ha podido. Es decir, la eliminación del decreto, o mejor que el decreto 16, afecta absolutamente a todos quienes quieran ejercer la protesta social. Bueno, la propuesta legislativa que ha hecho la Unidad Popular en Zamora Chinchipe ha sido con la participación activa de todos los sectores, entre ellos el sector de los mineros artesanales, como también de los pueblos y nacionalidades. Por lo tanto, nosotros impulsaremos una reforma inmediata a la ley de minería que reconozca en primer lugar los derechos de la naturaleza, que subsane los agravios de los que han sido objeto nuestros pueblos y nacionalidades, principalmente la nacionalidad de Shuar y, por supuesto, recoger las aspiraciones legítimas que tiene el pueblo minero de nuestra provincia de tener un marco legal que les garantice los espacios para el trabajo, las condiciones dignas, la seguridad social, pero sobre todo de que haya la participación concreta, directa de ellos en la elaboración de esta reforma que la estamos trabajando desde la Unidad Popular y que es la que triunfa el 19 de febrero en las urnas. Nuestra posición será... Nuestra posición será... Aguilar, perdón. Señor Aguilar. Disculpe. Yaneth, hemos sido absolutamente claros en el tema de la protesta social. Hay que hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Tenemos que despenalizar la protesta social. Esto es parte integrante de una democracia. Ahora en el Ecuador es prohibido reunirse, es prohibido asociarse, es prohibido que los colegios gremiales, profesionales y más puedan estar unidos siempre haciendo opinión en la parte pública. Eso vamos a cambiar absolutamente, vamos a despenalizar la protesta social y vamos más bien a fomentar que estas organizaciones sociales, profesionales y gremiales se puedan asociar y se puedan reunir, porque las críticas constructivas son parte de la democracia. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad. La prepotencia y la vanidad debe estar ausente de la gobernabilidad del Ecuador. Estamos cansados ya de tanta prepotencia, de tanto insulto, de tanta vanidad. Y esto con Paco Moncayo y con los candidatos de la lista 82-2 en el Azuay, vamos a cambiar. Tienen 30 segundos para dirigirse a las personas que están mirándolos ahorita y que quieren decidir su voto. Silvia, 30 segundos para dirigirse a la población. Bueno, ¿sabes qué? Qué casualidad estoy aquí con compañeros que apoyamos a Paco Moncayo. Quisiera que la ciudadanía nos vea, nos escuche y nos, de alguna manera, valore. El candidato Paco Moncayo que nosotros apoyamos es ecologista, defiende los derechos humanos, tiende a la negociación en democracia que tienes que escucharte, no puedes caerte a insultos. Yo creo que eso necesitamos, una persona sabia, coherente, pacífica, democrática. Señor Cueva, 30 segundos. Bueno, nosotros hemos hecho un compromiso con los trabajadores, con la clase obrera, con los servidores públicos, con los mineros artesanales, con los jóvenes que aspiran ingresar a la universidad y escoger su carrera libremente, con los maestros para devolverle a su organización los fondos de santidad que fueron asaltados por el gobierno actual y por eso hacemos el compromiso y le invitamos a votar a nuestra ciudadanía por la lista 2 en Zamora-Chinchipe y por el Acuerdo Nacional por el Cambio a nivel nacional con Paco Moncayo a la presidencia. Terminamos con los 30 segundos para el señor Aguilar. Siga, por favor. Estimados y queridos azuayos, este 19 de febrero hay que votar para la Asamblea por la provincia de la Azuay por la lista 82-2. Vamos a combatir la corrupción, corrupción que nos estamos enterando gracias a su investigación, Yanet. Tanta podredumbre que se está dando en el país. Basta ya de que esto quede en la impunidad. Vamos a fiscalizar, vamos a generar y dinamizar la economía familiar y vamos a defender siempre el agua y la vida. Muchísimas gracias a los tres, gracias por estar esta mañana. Ustedes ya han escuchado algunas de las propuestas de estos tres nuevos candidatos que aspiran a llegar a la Asamblea Nacional en estas próximas elecciones del 19 de febrero. Buena suerte para todos.